Gracias por acompañarnos. Continuamos en esta cobertura especial sobre el impacto del COVID a través del mundo y sobre todo buscando a los puertorriqueños que también estén trabajando con esta pandemia. Así que hemos dado con el doctor Jesse Román, quien se encuentra en la ciudad de Filadelfia. Está desde el hospital de la Universidad Thomas Jefferson y está a manos a la obra trabajando ya con una gran cantidad de pacientes positivos que tienen la condición. ¿Cómo se encuentra, doctor? Me encuentro bien. Gracias. La situación en Filadelfia en general, ¿cuál es comparada sobre todo con la ciudad de Nueva York, que es el referente de la más inmediato que tenemos? En Filadelfia tiene alrededor de 4,000, 5,000 casos de coronavirus confirmados. La cantidad de pacientes infectados y la cantidad de pacientes hospitalizados es muy pequeña comparado con la pandemia grande que está habiendo en la ciudad de Nueva York. Nueva York tiene miles de casos que tuvieron una gran cantidad de muertes esta semana. Nosotros no estamos viendo ese surgir que ellos vieron hace dos o tres semanas. Esperamos que en Filadelfia sigan aumentando el número de casos. Creemos que el pico de este subir va a ser dentro de una semana, pero creemos que hemos mantenido esa curva un poquito más aplanada que se ve en Nueva York o aún en New Jersey. Así que todavía estamos ajorados. Tenemos muchos pacientes, pero estamos pudiendo cubrir esos pacientes bien. ¿Cuántos tienen en ese hospital en particular? En este hospital del Thomas Jefferson University Hospital tenemos alrededor de 70 a 100 pacientes, pero en el intensivo tenemos alrededor de 24 pacientes en el intensivo. Casi tres cuartas partes de ellos están en ventiladores debido a fallos respiratorios. ¿Qué cantidad de ellos son hispanos o minorías? Muy pocos. Tengo uno de los pacientes, es mexicano, tenemos varios de Latinoamérica, pero la mayoría son americanos nacidos acá. Bueno, su especialidad, doctor, neumólogo y director de cuidados intensivos. O sea que la mayor parte de estos pacientes, si no la totalidad que llegue a nivel crítico, los van a ver ustedes por la forma en que ataca el COVID. Esa agresividad, ¿cómo usted la compara con otras pulmonías y otros casos que ustedes tratan por lo regular? Estos pacientes son un poco diferentes. Pueden presentar con una gripe, con unos cambios muy leves. Muchos de estos pacientes, yo estoy seguro que tienen COVID positivo y están en su casa pensando que lo que tienen es un flu o un catarro. Los que llegan a nuestras puertas es porque ya están un poco más enfermos, con mucha dificultad respirar, necesitando oxígeno. Una vez están hospitalizados, un número significativo de ellos mueven rápidamente en un periodo de tres o cuatro días a necesitar altas concentraciones de oxígeno y hasta requerir ventilación mecánica en el intensivo. Así que es una progresión rápida de alrededor de tres a seis días de llegar a ser hospitalizados a estar en el intensivo con fallos respiratorios en los pacientes donde esto es más agresivo. Y eso se ve más en los pacientes mayores de más de 60 años y en particular aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas del pulmón, como lo es el emfisema, lo que es el asma, lo que es la fibrosis pulmonar. Esos pacientes con enfermedades crónicas ya tienen susceptibilidad a fallos respiratorios que se exacerban en la presentación del coronavirus. Doctor, ¿y cómo estos pacientes pueden distinguir que no tengan, que sea parte de su propia progresión de enfermedad que ya tienen frente a esta nueva adquirida? ¿Qué les distingue? ¿Cómo se puede dar cuenta a este paciente, quizás con fibrosis o alguna otra condición que es COVID-19? Muchos de estos pacientes, por tener esta enfermedad crónica, sienten dificultad de respirar continuamente. Si hay un cambio en esa dificultad, si hay un aumento en eso, particularmente si está asociado a un aumento en tos. Y específicamente si está asociado a fiebre, ese paciente debería buscar ayuda para por lo menos examinar y determinar si necesita ser evaluado por coronavirus, evaluar si necesita oxígeno y en muchos casos evaluarlo con una placa de pecho y determinar qué hacer de ahí. ¿Pero siempre acompañado de fiebre? No siempre, pero la mayoría de estos casos sí tienen fiebre, pero hay un 100% que se ha determinado que no presentan con fiebre. Muchos de estos pacientes con enfermedad crónica del pulmón están usando pernisona y otro agente inmunosupresivo que previene la fiebre de surgir. Hay algunos pacientes que presentan problemas, trastornos gastrointestinales con la aldea, pero la mayoría de los pacientes presentan con tos, dificultad de respirar y fiebre. Usted mencionó prednisone y otros medicamentos que pudieran afectar quizás el sistema inmunológico, debilitarlo un poco en estos pacientes. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y cuál es el peligro también ahí en ese sentido? ¿Verdad? Que si están medicados, el mismo medicamento los puede hacer incluso más susceptibles al COVID. Si estamos preocupados de que estos pacientes con enfermedad crónica del pulmón están más susceptibles al virus, aunque yo no tengo una evidencia de eso, pero siempre sabemos que pacientes que tienen cambios estructurales en el pulmón, como el es la amfisema y la fibrosis, están más predispuestos a infecciones por virus y infecciones bacterianas. Además de eso, si están en medicinas que disminuyen el sistema inmunológico, pues es más fácil ese virus acumularse y hacer caza en ese pulmón, crear un programa inflamatorio que deteriora la función pulmonar. En un paciente normal, eso causa muchos problemas. Imagínense en alguien que ya tiene problemas respiratorios por culpa de una enfermedad crónica. ¿Y sabemos, doctor, qué porciento de la población puede ser paciente de alguna de estas enfermedades pulmonares? Por lo menos en Estados Unidos. La epidemiología en Puerto Rico no se conoce bien. En Estados Unidos se sabe que hay alrededor de 20 millones de personas con COPD, enfisema o bronquitis crónica. Hay alrededor de 150 mil con fibrosis pulmonar idiopática. Quizá hay alrededor de 400 a 500 mil con fibrosis pulmonar causada por un número de condiciones. Hay alrededor de 15 millones con asma. O sea que son muchos los pacientes que están afectados. En Puerto Rico, ustedes tienen una condición que se llama Hermansky-Pulak syndrome. Muchos de esos pacientes tienen fibrosis pulmonar. Y aunque no son tanto en el número, ellos están susceptibles a tener más problemas porque ya tienen problemas crónicos respiratorios. Claro, el problema pulmonar más casi ya epidémico también en Puerto Rico es el asma por distintas razones. Este pregunto, doctor, de las personas que llegan a su sala o que llegan ya a ese nivel de intensivo, ¿qué porciento son personas con asma? ¿Se sabe? Yo diría que quizás un 10 a 15%. El problema es que nos están llegando muchos pacientes que no son de nuestro sistema. Y pocos de ellos, muchos de ellos no tenemos toda la información que requerimos. Pero en pacientes que vienen con dificultad respiratoria y cambios crónicos, donde no ha habido fumado y donde no hay evidencia de epistema, pues asumimos que es asma. Así que yo diría que un reloj de aquí es el 15% de estos pacientes que nos están llegando tienen asma crónica. Puede también que muchos asmáticos son jóvenes, niños. Esta enfermedad, aunque afecta a personas jóvenes, mayormente afecta a personas más adultas y mayores. Así que no estamos viendo muchos de esos jóvenes, aunque yo te digo, nosotros tenemos dos o tres pacientes que son menos de 50 años de edad y que están bastante enfermos. Usted menciona que le llegan de otras áreas. ¿Llegan de otros estados o fuera del área de Filadelfia? Porque hay quizás más volumen en las salas de emergencias a su alrededor. En Filadelfia hay cuatro programas grandes. Está la Universidad de Pensilvania, está el Thomas Jefferson, está Temple University, está Einstein. Y todas esas salas de emergencia intensivas están llenos. Así que estamos recibiendo mucha gente del área de Pensilvania en general del estado. Vemos gente del norte de Delaware, del sur. Vemos gente que nos viene del este de New Jersey. Vemos muy pocos de Nueva York, pero también hemos visto pacientes de Nueva York también. Regresando al paciente que ya tiene una condición neumológica. ¿Qué le podemos decir en términos de cómo manejarlo en la casa? Porque sabemos que mucha gente no debe ir a sala de emergencia. Quizás no tengan acceso a su médico para los medicamentos de seguimiento porque no saben de la existencia de la telemedicina. ¿Cuál sería su consejo de cómo manejar su condición estando en la casa bajo esta premisa de cuarentena y distanciamiento social? Le estamos diciendo lo mismo a empleados, a médicos, a personal médico y a pacientes. Que si usted está en su casa y se siente enfermo, tiene tos, tiene un poco de fiebre, se siente un tanto mal, es suficiente para estar acostado y estar en su casa como debemos todos estar en este tiempo de distanciamiento social, pues se puede mantener en la casa. O sea, no hay un tratamiento específico, no hay ninguna droga que se haya demostrado que mejora esto. Así que si tiene que tomar medicina para la tos, un poquito de acetaminofén para la fiebre, eso se puede hacer. Una vez se desarrolla dificultad respiratoria, ya yo me preocuparía que debiera buscar atención médica. O sea que la fiebre nada más no es suficiente, pero fiebre con tos que es casi incontrolable y dificultad respirar es suficiente para mí para buscar atención médica. Lo que recomendamos a nuestros pacientes es que nos llamen. Nosotros podemos hacer una visita por video, porque llamamos Telehealth y estamos haciendo muchísimas, miles de visitas de Telehealth y podemos determinar durante esa visita cómo está el paciente, invitarlo a que venga a la sala de emergencia a vernos o que se quede en su casa con una evaluación diaria de uno de nuestros médicos por video. Usted señala que en los próximos días, entrando esta próxima semana, va a haber un pico. Igual se espera acá en Puerto Rico. Usted conoce el sistema, conoce nuestros problemas de salud. ¿Qué usted cree puede pasar aquí que sea distinto a lo que está ocurriendo quizás en su estado en Pensilvania? Entiendo yo que las reglas de distanciamiento social de Puerto Rico se empezaron un poquito más antes de lo que hemos visto en muchos de los estados y en Estados Unidos. Eso va a ayudar a los puertorriqueños. Entiendo yo también que tienen que seguir, aunque haya una disminución en casos, ustedes tienen que seguir con distanciamiento social. Entiendo que Puerto Rico tiene una fragmentación significativa en el sistema médico, donde no hay la capacidad que hay en algunos de los centros médicos de Estados Unidos. Pero usted tiene muy buenos médicos que están muy bien entrenados. Tiene una escuela de medicina, cuatro de ellas, que son tremendas. No me preocupa cómo sus pacientes van a estar tratados. Me preocupa que tenga acceso a un médico temprano causado por la fragmentación, por las dificultades económicas que tiene la isla. Pero en cuanto a medicina, una vez tenga acceso a ver un médico, yo creo que no va a haber problemas. Bueno, muchísimas gracias. Eso sobre todo es cierto porque también hubo, además de lo que ocurrió durante el huracán María, el desplazamiento, etcétera, los temblores recientes en la región sur. Todavía no hay una gran cantidad. Sí, así que el impacto psicológico que esto tiene es grandísimo, ¿no? Así que recibimos muchas camadas de pacientes que están muy ansiosos en Estados Unidos porque cualquier cosa que se sienten puede que sea el virus. Imagínate en Puerto Rico donde han pasado por María, han pasado por los temblores y todo eso. Cualquier cosa da una preocupación grande. Así que es importante que los médicos, pero que las familias también se preocupen por sus familiares, las llamadas, el video. Yo me comunico con mis niñas todos los días. Es importante que sigamos ayudándonos uno a otro para darnos esa oportunidad de discutir cómo nos sentimos para poder pasar por esto, porque esto va a pasar y dentro de unos meses vamos a volver a cómo estábamos y vamos a empezar a ver la data que está surgiendo. Vamos a aprender mucho sobre data. Vamos a aprender lo que funcionó y lo que no funcionó. Así que cuando el virus vuelva, que es posible que vuelva, vamos a estar muy bien preparados, como lo hemos estado preparados para el flu, como lo hemos estado preparados para otras condiciones. Así que esto es cuestión de esperar, mantenerse en su casa y evitar comunicación que no es necesaria. Ahora que usted menciona el flu, el micoplasma, ¿hay algún caso que usted sepa donde la persona le puede dar las tres consecutivas o que la persona sea más vulnerable si ya le dio influenza o le dio recientemente? Yo no he visto ningún caso de eso. Asumo, cuando uno tiene un virus, hay una respuesta antiviral grande que el cuerpo crea. Y a través de los años se ha pensado que la infección viral previene que otro virus entre porque hay una producción de citopina como interferona, por ejemplo, que prefiere otro virus. Esto no es perfecto y yo no tengo una data que diga que tú estás completamente protegido si te da un virus. Así que yo estaría pendiente de que si hay un virus, posible que otro aparezca, pero sería raro y no he visto ningún caso de eso. Y eventualmente todos en el planeta iremos desarrollando algún tipo de resistencia. Sí, todos estos virus empiezan nuevos y es una causa de mucha ansiedad y mucha preocupación. Pero con el tiempo vamos a aprender sobre este virus como hemos aprendido de todo. Y Puerto Rico tiene mucha capacidad y mucha fortaleza y no me preocupa. Sí, mis viejos están en Puerto Rico, mis familias están en Puerto Rico. Todos nos preocupamos, pero yo creo que vamos a salir de esto como salimos de todo. Y los puertorriqueños son muy fuertes. Pues muchísimas gracias, doctor, que usted hizo equipo estén bien. Y esperemos en algún momento que sí pueda venir y visitarnos acá a Puerto Rico. Muchísimas gracias, doctor. Saludos y abrazos virtuales a todo el mundo. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Muy bien recibido. Ustedes acaban de escuchar al doctor Jesse Román, puertorriqueño, quien dirige el área de intensivo del hospital de la Universidad Thomas Jefferson, en esa gran ciudad de Filadelfia, donde casualmente también yo me crié. Así que hay una gran comunidad puertorriqueña allá, a la que también abrazamos y saludamos con mucho cariño. Así que muchísimas gracias y ustedes síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP.